Hoy 20 de mayo del 2024, oficialmente han salido a la venta las preventas del Museo 31, de 31 minutos en Ciudad de México. Una oportunidad increíble para nuestros amigos mexicanos y una experiencia inigualable. Toda la magia del museo irá a México, desde sus títeres, escenografía, taller de utilería, etc. Los días donde el museo estará instalándose serían el 20 de junio al 29 de septiembre del 2024, en el Museo Franz Mayer. Casi cuatro meses a diferencia de Chile, que solo duró del 13 de enero hasta el 31 de marzo. Algo increíble para nuestros amigos mexicanos. Me han llamado urgentemente de Ciudad de México, para una misión muy, pero muy importante. Al Franz Mayer, amigo. ¡Ya se va el avión! ¿Qué? Sin contar que a Placplac y Santiago Amil traen de vuelta a los escenarios la obra de 31 minutos, Don Quijote de la Mancha. Una obra literaria donde los personajes de 31 minutos recrean la obra de Cervantes. Cabe aclarar que esta obra no posee las canciones de 31 minutos aparecidas en el ranking top, solo trae canciones originales de la obra, la canción que escuchan de fondo es parte de la playlist de esta obra. Esta se estaría estrenando el 23 de junio y el 26 de junio. El recorrido del museo de 31 minutos y la obra de Don Quijote están disponibles en nuestro canal de Youtube. Completas y sin recortes. Una oportunidad única para nuestros amigos mexicanos y que deben irse o si, si son fanáticos de esta fantástica serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!